Desde que me dejaste tú, tranquila estoy sin tu querer La vida ahora es un placer, sin ese amor muy bien ¿Acaso te pensaste que me iba a morir, verdad? Por eso te voy a explicar mi gran felicidad Desde que me dejaste tú, tranquila estoy sin ti Ahora tengo una deuda que está que te quedé De ver a mi lejir a la moneda y cocina, tómate acá Por eso me siento feliz sin ese amor sin ti Ahora tengo una gema que está que te quedé De ver a esa sí es cheque de ver a esa sí es cheque de ver a Ahora tengo una gema que está que te quedé de ver a Me elegila la moneda y cocina con manteca Ahora tengo una gema que está que te quedé de ver a Esa jevita si es buena, si ella me lleva la llevo Ahora tengo una gema que está que te quedé de ver a La gema que está que te quedé de ver a La gema que está que te quedé de ver a ¡Gracias! ¡Gracias!